de la presidencia del señor Carlos Mesa y en esa ocasión precisamente es que en virtud de su consagración en la reforma constitucional de ese año se llegó a entender que la verdad es una garantía constitucional que sin desconocer el derecho a la información, el derecho al trabajo, el derecho al comercio de las entidades públicas o privadas que mantienen centrales de información o determinados bancos de datos, este derecho reivindica, este recurso más bien reivindica el derecho que tiene toda persona a verificar qué clase de información o cuáles datos fueron obtenidos y almacenados sobre la misma, cuál de esos datos se difunden y con qué objetos se lo hace y de tal manera que se puedan corregir o aclarar la información o datos exactos, se impida su difusión en determinado caso y también, de ser necesario, se eliminen y si se tratan de datos e informaciones sensibles que leguen a lesionar su derecho a la vida privada o íntima en su núcleo esencial referido a la honra, la buena imagen o el buen nombre. Entonces, a partir de los conceptos referidos podemos inferir de manera muy general que la de ASDAT es una garantía jurisdiccional, sí, de carácter tutelar, que tiene un alcance protectivo, que forma parte, obviamente, de los procesos constitucionales previstos en el sistema de control de constitucionalidad. Y en este sentido, entonces, se entiende como una vía procesal de carácter instrumental para la defensa de un derecho humano muy importante, como es el derecho a la autodeterminación informática, que se puede entender como el derecho de la persona individual o colectiva a ser la única titular de los datos inherentes a su personalidad. Por consiguiente, entonces, la única facultad a manejarlos y a autorizar a que sean difundidos a través de la informática, entendiendo esta denominación como la información automática, es decir, la contracción de ambos temas. De acuerdo, entonces, a la doctrina constitucional contemporánea, la de ASDATA buscará primordialmente asegurar una protección de tipo jurisdiccional a diversos aspectos de la autodeterminación informativa, como lo señalaba el entonces magistrado del Tribunal Constitucional Peruano, doctor Eloy Espinoza Saldaña, posesión doctrinal coincidente con la formulada en la sentencia constitucional 965 del año 2004, que es precisamente la sentencia fundante sobre la desdata en Bolivia. Y, obviamente, esta sentencia tuvo su correlato en la sentencia constitucional 1572 del mismo año 2004, que reiteró la aplicación del principio de subsidiariedad en el recurso de ABSDATA, precisamente a partir de su configuración constitucional. Entonces, tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por la Constitución, podemos entender a la vezdata como una acción subsidiaria, es decir, que solamente puede ser viable en el supuesto en que el titular del derecho lesionado ya haya reclamado ante la actividad pública o privada encargada del banco de datos la entrega de la información o los datos personales obtenidos o almacenados y, en su caso, la actualización, rectificación o supresión de toda aquella información o datos falsos o incorrectos o que induzcan a discriminaciones indebidas en contra de las personas y que no haya obtenido una respuesta favorable a su requerimiento, es decir, que la entidad pública o la entidad privada no haya asumido su responsabilidad respecto a lo solicitado. De este, de esta manera, entonces, el ABSDATA se activará exclusivamente cuando la persona haya demostrado que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada pidiendo la restitución de su derecho lesionado y no haya sido atendida en esa petición, es decir, que no se haya logrado reparar esa vulneración. En este sentido, entonces, vamos a diferenciar cuáles serán las etapas de sustanciación de la ABSDATA y podemos distinguir una etapa prejudicial y una etapa judicial. Esto también lo ha expresado la jurisprudencia constitucional y, en este sentido, la etapa prejudicial la vamos a entender como aquella que se produce cuando la persona que pretende la exhibición del registro y, si es el caso, la corrección de los datos asentados en él, debe notificar fehacientemente a la empresa titular del banco de datos esa pretensión legítima que tiene de que se le exhiban sus datos incluidos en el registro y pueda pedir, si lo estima necesario, sean rectificados, sean corregidos, sean modificados o, finalmente, sean eliminados. Entonces, si la entidad requerida consciente está de acuerdo en lo solicitado, quedará consumado el ejercicio del derecho con esa sola fase prejudicial. Sin embargo, si el interesado no recibe respuesta alguna o se le da una negativa a lo solicitado o, inclusive, una respuesta ambigua a lo que él pretende, entonces puede válidamente pasar a la siguiente fase, que será la etapa judicial, que precisamente se realizará precisamente cuando el titular del registro se niega a exhibir los datos y hace caso omiso de aquel requerimiento o, en su caso, si habiéndolos exhibido, pretendiera mantener los datos cuestionados, negándose a rectificarlos o a cancelarlos en su caso. Y, en esas circunstancias, será viable la garantía constitucional de la desdata. ¿Cuáles son las dimensiones de la persona que están bajo la tutela o la protección de la desdata? En primer lugar, el propio cuerpo, referido esto a la salud de la persona o de los miembros de su familia, inclusive. Las ideas y creencias religiosas, las ideas filosóficas, ideas políticas, inclusive. La vida pasada, relacionada con el ámbito que a la persona podría generarle algún tipo de bochorno al estar compuesta por pasajes desagradables o ingratos. La vida doméstica, que está relacionada con los hechos o situaciones que se produzcan dentro del hogar. Y así también se puede incluir en las dimensiones de protección de la desdata, la vida familiar, en todo lo concerniente al matrimonio y la filiación de los hijos. Inclusive la vida amorosa en cuanto a las relaciones de amistad, la vida sexual. El ámbito de las comunicaciones personales que comprende las diferentes vías de comunicación, incluyendo todo tipo de mensajería instantánea, como lo vamos a ver más adelante. Y también se incluye en esto la situación económica de las personas referidas al nivel de ingreso, el patrimonio, las inversiones, obligaciones financieras, etc. Es decir, todo aquello que corresponde a los datos de una persona, que corresponden a la vida privada, o inclusive a la vida personal, que no necesariamente deberán divulgarse o difundirse de manera masiva, por así decirlo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia? Hemos tenido una transición de la desdata a la acción de protección de privacidad. Y es que la constitución vigente desde el año 2009 ha cambiado el Nomen Juris de Ardias Data como acción de protección de privacidad, pero esto no ha implicado un cambio en su esencia tutelar, aunque contempla, claro, algunos cambios específicos en cuanto a su redacción, en especial el artículo 130, que refiere a los casos de legitimación activa, que si bien es muy parecido a lo que se tenía previsto en la constitución abrogada, tiene algunas diferencias que podemos señalar en la redacción, cuando la constitución dice, por ejemplo, que toda persona individual o colectiva, incluye ahí otro tipo de personas que cree estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar, obtener la eliminación o rectificación de datos, y esta última parte también que me parece importante, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad. Entonces, de acuerdo a la configuración de la legitimación activa, también se está explicando cuál va a ser el ámbito de aplicación de esta garantía jurisdiccional. Para hablar de la naturaleza jurídica y los alcances de la acción de protección de privacidad, nos vamos a remitir en este caso a la sentencia 127-2010 del 10 de mayo, en donde se ha explicado, por ejemplo, que el artículo 130 reconoce efectivamente como posibles accionantes a las personas colectivas, es decir, aquellas de orden público como también de orden privado, pero con algunas diferencias en cuanto a los derechos que se van a tutelar para este tipo de personas. Es decir, las personas colectivas no van a poder aducir la vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar, que son derechos esencialmente de carácter personal o individual, pero sí podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen y reputación. Entonces, aquí la jurisprudencia ha visto por conveniente aclarar que si bien el derecho a la imagen, a la honra y reputación parecieran estar dentro del mismo grupo de derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, las personas colectivas solamente pueden denunciar la vulneración de los derechos a la imagen y la reputación, pero no así los otros derechos como son la honra, el derecho a la honra precisamente que tiene un alcance individual y que al ser de índole estrictamente personal, entra dentro de la esfera de la personalidad. Entonces, ahí la diferencia respecto a los derechos tutelados es correlativa a la legitimación activa que la Constitución está señalando. Aquí la sentencia constitucional 1738 del año 2010 ya ofrecía una breve definición de lo que podemos entender por acción de protección de privacidad y que precisamente está destinada a proteger derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, la privacidad, tanto personal como familiar, la propia imagen, la honra y reputación contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en determinados bancos de datos públicos o privados. Y por esta razón, la doctrina señala que esta acción, esta acción de áreas data que nosotros conocemos como acción de protección de privacidad, en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, es decir, la facultad de la persona para conocer, rectificar, cancelar inclusive la información existente en una base de datos pública o privada y siempre que se hubiesen tenido almacenado y distribuido de manera indebida, es decir, sin ninguna autorización. Otro de los aspectos que también la jurisprudencia ha visto por conveniente señalar ha sido el tema de la ingeniería constitucional y normativa para proteger este derecho a la autotutela informativa, que es distinto de la autodeterminación informática. Y precisamente en este campo se han analizado los alcances del Decreto Supremo 28.168 del año 2005, que precisamente tiene por objeto garantizar el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del poder ejecutivo, extendiendo sus alcances al espectro del derecho a la autotutela informativa, para datos administrados por entidades públicas. Y en este sentido, el artículo 19 del Decreto Supremo es la que de manera expresa regula la institución jurídica del AVEAS Data en sede administrativa, como un mecanismo previo a la activación del AVEAS Data como garantía jurisdiccional. El decreto entonces prevé, por ejemplo, que toda persona en la vía administrativa puede solicitar ante la autoridad encargada de los archivos o los registros la actualización, la complementación, la eliminación o la rectificación de los datos registrados por cualquier medio, sea físico, electrónico, magnético, informático, etc. relativos a sus derechos fundamentales estrictamente relacionados a la identidad, la intimidad, la imagen y la privacidad. Y en la misma vía podrá solicitar a la autoridad competente el acceso a la información en caso de negativa injustificada por parte de la autoridad encargada del registro. Por otro lado, la jurisprudencia también ha visto por conveniente realizar algunas precisiones sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Y para ello me voy a remitir a algunos de los fundamentos señalados en la sentencia 1104 quebrado 2019 de la Sala Segunda del 18 de diciembre de ese año que ha precisado precisamente de manera concreta, quiero decir, que el derecho a la intimidad constituye más bien una facultad de toda persona para que su vida privada, su espera íntima sea respetada ante las injerencias arbitrarias de terceros así como la potestad de controlar la información que pueda circular en el ámbito público respecto a uno mismo. Esto en virtud de que el titular de esa información puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resultan lesivos y divulgan información que llega a lesionar ciertos derechos como la privacidad, la intimidad, la honra, la reputación. Entonces, a partir de la comprensión de este derecho a la intimidad hay que concluir que toda persona tiene derecho a que cierta información íntima relacionada a su propio ser se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas. A cambio de lo anterior, en cambio de lo anterior el derecho a la privacidad es otra facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de la vida privada precisamente frente a cualquier interferencia externa como ser su domicilio, sus datos personales, los datos laborales y otros que si bien son datos personalísimos generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo por lo que lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera esa esfera íntima de la persona y esto de acuerdo a lo previsto también en el artículo 21 de nuestra Constitución ambos constituyen derechos autónomos que no son sinónimos y que tienen más bien un ámbito de aplicación distinto según uno del otro y precisamente es en esta sentencia que se hace esa precisión muy importante entonces de ahí podemos entender a partir de la regulación del derecho a la intimidad y a la privacidad a partir de las normas del Código Civil podemos entender que la ley permite ciertas intromisiones al derecho a la intimidad pero siempre y cuando éstas sean legítimas es decir, sean autorizadas en debida forma no arbitrarias o abusivas o más bien estén expresamente previstas por ley lo cual claramente se da en aquellas situaciones donde por ejemplo se ejecutarán mandamientos de allanamiento sobre bienes inmuebles siempre por orden de una autoridad judicial y en estos casos en los que existe una evidente intromisión del derecho a la privacidad de una persona y en determinados casos y según las circunstancias también el derecho a la intimidad se verá afectado sin embargo existe el respaldo de la autorización judicial para proceder en determinados casos generalmente cuando se están relacionados a casos de investigaciones penales en donde se autoriza el allanamiento de los domicilios de aquellos implicados con la condición de un delito por otro lado entonces la materialización de este derecho a nuestro ordenamiento se hará efectiva siempre mediante la garantía constitucional denominada ahora acción de protección de privacidad que tiene su configuración constitucional y también su regulación legal en el código procesal constitucional esta sentencia 1104 quebrado 2019 también ha hecho referencia al derecho a la privacidad en los instrumentos internacionales dado que estos instrumentos forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y en consecuencia hay que tener en cuenta estas normas para alegar la vulneración del derecho a la vida privada precisamente en este caso entonces haremos referencia a la declaración universal de derechos humanos que en su artículo 2 establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada o en su familia o su domicilio o correspondencia ni tampoco puede ser objeto de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho además a la protección de la ley contra estos ataques por su parte la convención americana también en los artículos 11 y 14 regula el derecho a la vida privada concordante con el artículo 17 del pacto internacional de derechos civiles y políticos que a su vez tutelan también otros aspectos que son parte de la vida privada de la persona como la familia el domicilio y la correspondencia ¿cuál ha sido el desarrollo de este derecho a la privacidad en la jurisprudencia interamericana? la corte interamericana en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica por ejemplo ya sostuvo que la vida privada engloba aspectos de la identidad física y social incluyendo el derecho a la autonomía personal el desarrollo de la persona y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior esto de manera muy general acerca de cómo debe desarrollarse esa vida privada y los aspectos que van a incluirse en su comprensa por otro lado en el caso Fontevecchia de Amico versus Argentina se estableció también que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas lo cual puede implicar en ciertos casos la adopción de medidas dirigidas asegurar dicho derecho protegiéndolo de cualquier injerencia de las autoridades públicas así como también de las injerencias en que puedan incurrir otras personas o instituciones privadas incluyendo los medios de comunicación y aquí es importante tener en cuenta los límites que está señalando la Corte Interamericana en su jurisprudencia acerca de la intromisión en que muchas veces incurren los medios de comunicación en la vida privada de las personas por otro lado también hay que tener en cuenta que en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2013 se ha indicado ya que el derecho a la privacidad protege al menos cuatro bienes jurídicos concretos que son el derecho a contar con una esfera de cada individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas también se toma en cuenta el derecho a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno el derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada sin consentimiento del titular y también esto engloba según el informe el derecho a la propia imagen que será parte del derecho a la privacidad en cuanto a los bienes jurídicamente protegidos que son reconocidos sí a nivel interamericano y que por supuesto tienen estrecha relación con la protección que debe brindar esta garantía ahora bien para no sobrepasar el tiempo y tratar de cerrar el tema lo más concreto posible vamos a hacer referencia a un caso reciente sobre vulneración de los derechos a la privacidad intimidad honra honor propia imagen y dignidad y me estoy refiriendo al caso resuelto a través de la sentencia constitucional 665 quebrado 2021 del 12 de octubre en donde una persona en calidad de accionante denuncia la vulneración de sus derechos a no sufrir violencia psicológica también a la privacidad a la intimidad la honra y el honor la propia imagen la dignidad debido a que la persona demandada a través de su cuenta de la red social facebook había publicado información incierta y tendenciosa a dañar su intimidad y privacidad personal y familiar haciendo alusión a que estaría estafando personas vendiéndoles lotes urbanos que no serían de su propio entonces en ese caso el tribunal constitucional consideró que obviamente no se puede negar la adecuación que se requiere tanto de las normas como de las situaciones de las regulaciones normativas frente al avance de las nuevas tecnologías relacionadas con el internet y las redes sociales dado que ello configura un espacio virtual que hace de las relaciones interpersonales cada vez más complejas más dinámicas abriendo canales de comunicación interactiva o instantánea en un determinado caso y obviamente entre las redes sociales se encontrará Facebook además de otras plataformas actuando o siendo utilizadas como potentes instrumentos para poder construir el sentido de comunidad sin embargo también suele existir alguna distorsión cuando se le da un uso negativo un uso indebido a este tipo de plataformas de nuestras redes sociales lo cual obviamente se puede amplificar inclusive debido a la facilidad para la rápida propagación de datos a través de lo que se conoce como la viralización tanto de videos como de informaciones entonces todo ello necesariamente puede llegar a afectar de manera inminente y materialmente irreparable los derechos a la privacidad a la intimidad a la honra al honor la propia imagen y la dignidad de las personas en consecuencia el tribunal concluye por ejemplo que correspondía hacer una abstracción en este caso del principio de subsidiariedad que rige a la acción tutelar de protección de privacidad siendo evidente la extrema proximidad de una lesión o vulneración de los derechos de la accionante en este sentido en el caso a tiempo de resolver y analizar el caso concreto el tribunal analizó la procedencia de la acción de protección de privacidad que generalmente está sujeta a la concurrencia de dos presupuestos primero la existencia de un banco de datos que puede ser público o privado físico electrónico magnético etcétera y segundo que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por esta acción tutelar es decir los derechos a la privacidad intimidad la propia imagen la honra y la reputación y en este caso el tribunal concluyó señalando que el impetrante de tutela alude a la cuenta de red social de una persona como el banco de datos de carácter privado que está siendo gestionado por esta persona respecto al cual se encuentra impedida de obtener la eliminación de ese tipo de datos registrados el post o la publicación en la red social lo que considera lesivo a los derechos invocados y es por ello que el tribunal estableció por ejemplo el siguiente entendimiento nos dice por ejemplo que la publicación y la divulgación de denuncias que vinculen a una persona con la comisión de presuntos hechos delictivos aún incluso si hubiese iniciado la acción penal o se encuentre en etapa de investigación pueden generar afectaciones significativas y además irreparables a los derechos fundamentales tutelados por la acción de protección de privacidad y por este motivo el ejercicio del derecho de denuncia como manifestación de la libertad de expresión no es ilimitado no es absoluto sino que como cualquier otro derecho encuentra límites y restricciones en los derechos fundamentales de los demás por cuanto la información y las opiniones emitidas en redes sociales deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad objeto de que no llegue a dañarse o mellarse el respeto a los derechos y la dignidad de los demás en consecuencia sobre la base de este entendimiento el tribunal concluyó que si bien la publicación de Facebook realizada por la persona demandada en el caso que consistía en acusaciones vertidas fotografías de alguna sentencia de un proceso ordinario que tenían entre partes y del cual podría ser el inmueble objeto de disputa entre accionante y demandado no es no es vulneradora del derecho a la intimidad de la peticionante de tutela la simple publicación de documentos que dan cuenta de la existencia de un proceso judicial debido a que los datos registrados en ellos no son sensibles a su personalidad es decir no tienen relación con ideologías religión creencias etcétera sin embargo si ha existido una vulneración de su derecho a la privacidad que protege la esfera de cada individuo y que se entiende como el ámbito privado íntimo y personal de cada persona el ámbito privado por supuesto en donde estos datos se consideran como sensibles o como en su caso no podrían ser en este caso deben ser protegidos a razón del mal uso que se ha podido dar como en este caso precisamente resuelto a través de la sentencia seiscientos sesenta y cinco del año dos mil veintiuno en el que se había hecho pública una sentencia de un proceso civil que se desarrolló dentro o en relación al núcleo familiar del impetrante de Peter y que fue utilizada como sustento para posteriormente vertir acusaciones incorrectas ajenas a la realidad toda vez que no fueron comprobadas ni mucho menos verificadas por autoridad competente en consecuencia se difundió información que no estaba dentro de los márgenes de la responsabilidad y la veracidad que exige toda clase de información que vaya a difundirse esto porque en caso contrario lo que se consigue es lesionar determinados derechos como es este caso el derecho a la privacidad de la persona entonces sobre la base de los fundamentos jurídicos de aquella sentencia se determinó conceder en parte la tutela requerida únicamente en cuanto a los derechos a la privacidad a la honra al honor la propia imagen y la dignidad y no así en cuanto al derecho a no vivir bajo violencia psicológica ello con la finalidad de garantizar la supresión efectiva de la información que generó lesión a estos derechos y precisamente habiendo razonado en sentido de que el derecho a no sufrir violencia psicológica no era parte del ámbito de protección de la acción de protección de privacidad ya para concluir entonces con el tratamiento que se le está dando a la acción de protección de privacidad a nivel jurisprudencial cuando se resuelven casos en el tribunal constitucional plurinacional hay que rescatar de nuevo algunas directrices que ya han sido señaladas por la relatoría para la libertad de expresión por ejemplo cuando estableció que la acción de adios data se erige sobre la base de ciertas premisas como por ejemplo el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad lo que concuerda con el artículo 11 de la convención americana el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para poder modificarlos anularlos o rectificarlos en cuanto a la información y el derecho de las personas a utilizar la acción de adios data como un mecanismo de fiscalización por otro lado también hay que tener en cuenta que si bien la introducción de la adios data en el sistema constitucional boliviano se ha consagrado precisamente como una vía procesal de carácter instrumental para la protección del derecho a la autodeterminación informática ello ha significado un avance normativo importante en el proceso de judicialización de los derechos humanos y fundamentales sin embargo hay que hacer referencia también a que la constitución aprobada el año 2009 si bien ha cambiado el nombre en juris no ha afectado la esencia tutelar que tiene la actual acción de protección de privacidad habiéndose reconfigurado sus características específicamente en lo que se refiere a los casos de legitimación activa no obstante se mantienen también algunas reglas de subsidiariedad cuyas excepciones han sido fijadas ya en cada caso por la jurisprudencia constitucional siendo que también hay que considerar que actualmente se ha establecido la posibilidad de presentar directamente la acción de acuerdo a lo previsto en el código procesal constitución en relación a la consagración de esta acción de protección y el tratamiento que se le ha dado al momento de resolver los casos hay que resaltar que se ha dado un paso importante y necesario al haberse atendido oportunamente la vulneración de derechos a la privacidad a la intimidad a la propia imagen a la dignidad debido a que muchas veces la generalidad de las personas a través de sus cuentas en redes sociales como Facebook Twitter Instagram etcétera comparten no solamente información relacionada a su vida personal o sus actividades laborales o familiares sino que también algunas veces suelen considerar que sus mensajes podrían tener un efecto perjudicial es decir no prevén las consecuencias de algún tipo de mensaje dañino que puede denigrar la dignidad de otra persona entonces ahí es cuando no prevén el posible efecto perjudicial dado que sus mensajes o las imágenes o los videos que pueden llegar a difundir pueden ser fácilmente amplificados de manera exponencial debido a la facilidad para la rápida difusión de esos datos a través de lo que se conoce como la viralización de imágenes que muchas veces hacen suponer erróneamente lo falso por verdadero o audios y videos no autorizados por quienes hacen por quienes hablan o aparecen en ellos pudiendo esto obviamente afectar de manera inminente y materialmente irreparable los derechos que son objeto de protección a través de esta acción tutelar en consecuencia también hay que repensar un poco acerca de los alcances del derecho a la privacidad la intimidad la honra el honor la propia imagen y la dignidad cuya afectación en determinados casos muchas veces está estrechamente relacionada con el derecho a no sufrir violencia tanto psicológica como mediática lo que indudablemente afecta a la dignidad humana en consecuencia aquí el juez constitucional tiene la tarea ineludible de interpretar favorablemente los alcances de la protección que brinda esta acción tutelar y en consonancia por supuesto con el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la vida de las personas y siempre dentro de los márgenes previstos por la constitución entonces esos son algunos de los apuntes que quería compartir con ustedes respecto a la configuración constitucional de la acción de protección de privacidad y la manera en que se está desarrollando su tratamiento en la jurisprudencia constitucional muchas gracias por su atención bien gracias doctor Alan Vargas realmente una exposición concreta muy precisa y con bastante jurisprudencia tenemos en plataforma algunas preguntas nos dicen si se puede interponer una acción de defensa mediante la vía judicial privada para defender el honor en todo caso de las personas y no así acudir directamente a esta acción constitucional bueno en todo caso la defensa del honor de las personas cuando existen ciertos conflictos interpersonales que no necesariamente deben llevarse al plano constitucional serán las vías legalmente establecidas en el sistema penal sobre delitos de acción privada para poder subsanar todo ese tipo de ataques tenemos otra pregunta señala si en delitos de corrupción la acción de protección de privacidad puede interponerse para aborzar algunos datos personales en todo caso la acción de protección de privacidad no va a coadyuvar a la desaparición de datos personales que en su momento podrían ser la base para sustentar determinada acusación penal entonces no existe relación entre utilizar la acción de protección de privacidad para perjudicar la acción penal del Estado bien tenemos otra pregunta y señala si a través de la acción de amparo constitucional podría también protegerse esta acción tutelar de privacidad o necesariamente se tiene que invocar la acción de privacidad bueno en todo caso cada acción tutelar tiene su propio ámbito de aplicación y hay que tener en cuenta que si bien la acción de protección de privacidad protege el derecho a la honra la buena imagen el amor la reputación en el marco constitucional todos los demás derechos serán protegidos por la acción de amparo constitucional de acuerdo a la configuración que la constitución ha establecido son algunas de las preguntas no sé si Edson tienes algunas preguntas más sí muchas gracias Emilio muchas gracias hay algunas consultas que están realizando pero una precisión simplemente los expositores están efectuando su magistral exposición por plataforma Zoom ¿no? para evitar cualquier tipo de problema de ingresos de cualquier persona inadaptada pero ya la transmisión se la está realizando por Facebook Live donde ya todos nuestros seguidores están efectuando sus consultas y una de ellas también nos hace conocer para el doctor Alan Vargas lo siguiente es posible a través de la acción de protección de privacidad efectuar un procedimiento de cancelación de datos de registro en la Contraloría General del Estado e inclusive de un registro de antecedentes penales bueno en todo caso la Contraloría General del Estado entiendo que tiene cierto manual de trámites administrativos para la cancelación de antecedentes respecto a la los datos de responsabilidad administrativa ejecutiva que pudieran existir en sus registros sin embargo cuando se omite realizar esta cancelación es que precisamente se puede activar la acción de protección de privacidad muy bien también nos hace la siguiente pregunta es posible solicitar la cancelación o la rectificación de registros de datos en bancos o entidades de intermediación financiera porque generalmente señala generalmente las personas que no han cancelado o han demorado en el pago de sus créditos entra a una central de registro de riesgos y que les afecta posteriormente para obtener otros créditos ¿será que es posible a través de la acción de protección de privacidad pedir la eliminación de estos registros? En todo caso las personas que son parte como usuarios del sistema de la banca privada tienen todo el derecho de pedir la rectificación de determinados datos o en su caso la supresión de aquellos datos que puedan afectarles de determinada manera sin embargo la acción de protección de privacidad también estará habilitada para precisamente solicitar la eliminación de registros en bancos de datos públicos como también privados Muy bien y para terminar nos hacen la siguiente pregunta ¿es aplicable el principio de inmediatez en esta acción de protección de privacidad y también si es aplicable el principio de subsidiariedad es decir ¿en qué tiempo puede presentarse esta acción de protección de privacidad y si hay que agotar las instancias de reclamación previas o agotar los medios de impugnación previos? Sí precisamente por mandato constitucional esta acción de protección de privacidad se rige por las reglas de inmediatez y subsidiariedad que son asimilables o aplicables en el caso de la amparo constitucional en todo caso existe la posibilidad de hacer una abstracción del principio de subsidiariedad cuando existe una lesión grosera inminente al derecho a la intimidad o la privacidad de la persona tal como sucede también en los casos de amparo constitucional y además el plazo de la inmediatez también elige en determinados casos para la acción de protección de privacidad Muy bien esas son las preguntas que han efectuado los participantes que están recordarles Emilio que están participando colegas jueces e incluso vocales a nivel nacional abogados estudiantes de derecho están participando en esta jornada de actualización procesal en acciones tutelares hemos tenido la presencia del doctor Alan Vargas Lima también ya nos está esperando el siguiente expositor bueno ahora vamos a hacerles el agradecimiento respectivo doctor Emilio muy bien gracias doctor Alan Vargas Lima una exposición excelente y le vamos a hacer llegar una certificación de su participación con este coauspicio entre la asociación de magistrados de Chuquisaca la asociación de magistrados de Bolivia el colegio de abogados de Chuquisaca y también con el sello del tribunal departamental de justicia de Chuquisaca queremos agradecer y en la despedida sus palabras finales doctor bueno el agradecido soy yo por la oportunidad que me brindan y bueno un saludo cordial gracias por dejarme ser parte de esta actividad solidaria y bueno que Dios los bendiga a todos gracias gracias